¡Hello gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo los 5 pasos más importantes que tenéis que seguir para empezar el selfie. Aquellos que estén empezando o que se estén iniciando o aquellos incluso que estén un poquito dubitativos, creo que les va a servir mucho porque al final con esto de las redes sociales e internet estamos expuestos a tanta cantidad de información que es muy difícil distinguir lo que es realmente importante y sobre todo lo que es realmente certero. Bueno, entonces nada, en este vídeo os he recopilado 5 pasos muy sencillos que seguro que a vosotros os van a resultar súper útiles y sobre todo súper prácticos. No me enrollo más, ¡vamos con el vídeo! El primer paso a seguir y que yo creo que es el más importante es básicamente realizar una buena limpieza de despensa y de nevera en tanto que tendremos que quedarnos con los alimentos saludables y desechar aquellos que no son tan saludables. ¿Y cuáles son estos alimentos que no son tan saludables? Pues estamos hablando de los ultraprocesados, aquellos alimentos que han sido sometidos a un gran grado de procesamiento que muchos de vosotros os estaréis quedando igual que al principio. Os explico, estos alimentos son muy fáciles de identificar. A ver, muchos de ellos ya los reconocéis, la comida basura, la bollería industrial, los precocinados son alimentos que evidentemente son poco saludables ya que son súper palatables, tienen alto contenido en calorías y son muy pobres nutricionalmente hablando. Pero luego hay otros alimentos que están un poquito más enmascarados. Es muy sencillo de identificarlos. Tan solo tenemos que ir a la parte de las etiquetas nutricionales de cada uno de estos productos y ver la lista de ingredientes. En la lista de ingredientes, si vemos muchísimos ingredientes, ya empezamos a sospechar. Pero si luego en la lista de ingredientes encontramos alguno de estos productos, uno o más, ya vemos que no es un alimento que nos aporte mucha calidad nutricional. Entre estos ingredientes podemos destacar las gases de origen vegetal, que son de baja calidad, como el aceite de girasol, el aceite de colza, el aceite de palma y ese tipo de aceites. Luego también encontraremos otros elementos de baja calidad, como son los almidones modificados, los aditivos, tanto colorantes como conservantes, como potenciadores del sabor. Luego también los jarabes de glucosa, de fructosa, los siropes y los azúcares añadidos, nos dan a entender que este alimento no es demasiado saludable. Entonces esos alimentos, fuera. Mientras que nos tendremos que quedar con los alimentos más saludables. ¿Y cuáles son estos? Pues la comida real o los alimentos procesados, pero que son procesados buenos. ¿Y estos cómo se identifican? Muy sencillo, básicamente, de nuevo, en la lista de ingredientes, veremos que sus ingredientes son prácticamente el producto que estamos consumiendo. Por ejemplo, en caso del queso fresco batido, veremos que el ingrediente principal serán los fermentos lácteos y algún que otro conservante, pues para asegurar la viabilidad del producto, porque queremos que nos dure tiempo en la nevera, ¿no? Que no se nos ponga enseguida malo. Entonces, ahí distinguimos entre un ultraprocesado y un procesado bueno. Mientras tanto, la comida real es muy fácil de identificar, que son las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los cereales de grano completo, las aves, los pescados, los frutos secos, los aceites de alta calidad, como el aceite de oliva, el aceite de coco, no procesado y no hidrogenado, y demás. Una vez tengamos esta limpieza hecha, ya estamos listos para ir a la compra. El segundo paso es ir a la compra y realizar una compra en condiciones, de tal forma que el 80% de nuestra compra esté constituida por alimentos reales, mientras que el 20% sea destinado a algún procesado. Que cuanto mejor sea su calidad, mejor. Pero no hay que ser talibanes y no hay que ser tan restrictivos, en tanto que podemos introducir algún ultraprocesado, si así nos ayuda a llevar a cabo este estilo de vida. Sin embargo, esto no debe suponer más de un 5% del total de nuestra alimentación. Simplemente saber que, bueno chicos, como siempre, la virtud está en el término medio. El tercer paso a seguir es que os apuntéis a alguna modalidad deportiva. No tiene por qué ser ir a apuntarse al gimnasio si no os gusta. A mí personalmente creo que el gimnasio está hecho para mí, porque es una modalidad que siempre me ha gustado, la fuerza, ir un poco a mi bola, sin que nadie me esté taladrando y diciendo lo que tengo que hacer. A mí me gusta mucho el gimnasio, seguir una rutina y cumplirla. Evidentemente ajustando las variables y progresando semana a semana. Pero en fin, creo que el gimnasio está hecho para mí, pero igual no está hecho para ti y te aburre muchísimo. Entonces, pues apúntate a lo que realmente te motive y lo que realmente te guste. Que pueden ser, pues eso, deportes de contacto, pueden ser también deportes de equipo, lo que sea. Pero lo que sea, apúntate durante un tiempo, de tal forma que eso genere un cierto compromiso que no sea tan efímero como el sentimiento este de motivación que puedes tener inicialmente. Y creo que es súper importante, porque creo que no se puede tener una vida saludable sin que se haga ejercicio. Porque por muy bien que te alimentes, necesitas moverte y se necesita sintetizar masa muscular para estar saludable. Ya recordáis en otro vídeo que os hice que la masa muscular es salud, está implicada en muchísimos procesos biológicos y nos va a ayudar a prevenir muchísimas patologías. Entonces, por muy bien que te alimentes y no haces ejercicio, estás dejando de lado una parte bastante importante. El cuarto paso a seguir es más bien a nivel interno, es un poco tener la mentalidad de que estas cosas requieren su tiempo. No se trata de hacer una dieta o de hacer un protocolo deportivo. Un protocolo deportivo, no sé si existe este concepto, pero bueno, lo acabo de inventar. Bueno, no se trata de hacer ningún tipo de protocolo nutricional y con un programa de entrenamiento ideal para conseguir algo en un determinado tiempo. No, esto es más bien un estilo de vida. Es algo que vas a mantener para siempre. Entonces, mi consejo es que sigas las cosas con paciencia, con constancia y con esfuerzo. Por ejemplo, no vas a notar los cambios de la noche a la mañana, ni vas a cambiar en cuestión ni de semanas ni de meses. Posiblemente hasta que no pasen unos años con este estilo de vida, no vas a notar cambios significativos, por ejemplo, en tu estética. Entonces, mi consejo es que seas paciente, sobre todo ten mucha paciencia, porque de verdad que esto requiere su tiempo. Que seas constante, porque al fin y al cabo necesitas ser adherente con ello. Y por muy bien que lo hagas al principio, y es lo que digo siempre, de nada sirve tener la dieta definitiva y el programa de entrenamiento del siglo si no eres capaz de seguirlo. Entonces, coge aquello de verdad que te guste, te motive y con el que puedas ser constante. Y sobre todo, hagas lo que hagas, da lo máximo de ti y esfuérzate al máximo, porque eso va a determinar que consigas o no las cosas. Quinto y último paso es establecer pequeños cambios, que no tienen que ser todos los días, que no hay que pasar de cero a cien en cuestión de minutos, no tienes que cambiar de un día para otro. Simplemente que semana a semana o incluso mes a mes vayas introduciendo pequeños cambios en tus estilos de vida o incluso en tus conductas que te ayuden a cambiar y dirigirte más a ese estilo de vida saludable. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado. He tardado increíble en grabarlo, o sea, no me lo puedo creer. Así que por favor, si os ha gustado, una manita arriba, que siempre os agradece. Si vosotros tenéis un paso que creéis que es muy importante y que os ayuda mogollón a llevar este estilo de vida, por favor, dejadlo en los comentarios para que otras personas lo puedan leer. Si queréis estar atentos del contenido que voy subiendo, solo tenéis que suscribiros y darle a la campanita que YouTube salchará. Hasta entonces, nos vemos muy pronto. ¡Muas!